¿Alguna vez has probado un guarache gigante? Pues hoy vengo a que conozcas un clásico universitario de la colonia San Rafael. Hoy conoceremos antojitos Chabela, que yo sé que te va a encantar. Bueno amigos, pues hoy estamos aquí con Eleazar. ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias a Dios. Perfecto, y bueno, hoy venimos a hablar sobre Chabela. Háblame un poquito sobre este emblemático lugar afuera de VM San Rafael. Sí, claro, con mucho gusto. Pues bueno, Chabela, pues ahora sí que gracias a los jóvenes de la VM, de verdad, se ha ido conociendo un poco a poco. Que pues, bendito Dios agradecido de estar en el gusto de los jóvenes. Perfecto, ¿de cómo inició esto? ¿Es un negocio familiar? ¿Desde cuándo están aquí? Pues mire, yo creo que ya llevamos un tiempo de unos 20 años. La cual se inició, pues vendiendo quesadillas, pero poco a poco, los jóvenes de la VM, claro, nos han ido pues dando las ideas hasta lo que hoy les podemos ofrecer. Perfecto, dime, ¿cuál es la especialidad de aquí? ¿Qué es lo que la gente más pide? Pues, el taco, el taco, bistec, campechano, enchilada. Perfecto, también sabemos que tienen algo muy emblemático que es un guarache y unbo. El guarache, efectivamente, el guarache junior, puede ser bistec, campechano, enchilado, longaniza, personal que va bien preparado y el yumbo pues para compartir. Perfecto, ¿qué diría que es lo que más distingue a Chabela de otros puestos? Que la gente dice, no, 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 hay que comer en Chabela. El sabor, el sabor que, por ejemplo, toda la mañana, pues en esta área, ahorita que no hay clases, algunos han estado favoreciendo con ese deseo de probar lo que con anterioridad, pues probaban. ¿Pero cómo definiría a Chabela en una palabra? Pues, híjole, todo, todo, todo en el sentido de Antojitos Mexicanos. ¿Sabor, tradición? Efectivamente, en ese sentido, pues con todo lo que conlleva para poder estar en el gusto de los jóvenes. La dirección es Sadi Carnot, número 56, aquí frente al Penta, Antojitos Mexicanos Chabela, a sus órdenes. Entonces, huaraches, quesadillas, pambazos, así que, pues a sus órdenes aquí, de lunes a viernes, obviamente, de 9 a 6 de la tarde. Bueno, vamos a empezar con un huarachito, que es un huarachito ya con sus frijolitos. Una cosita de nada de aceite y, pues, las papas que son adobadas. Eso es lo que nos hace diferentes a lo tradicional de las papitas, en que las papas son adobadas, bien doraditas y adobaditas. Y el huarachito con sus frijolitos. Le vamos a poner su primera acompañamiento, que son patitas, adobaditas. A ver, hija. Y vamos a partirlo en dos, que va a ser exactamente. Muy bien. Muy bien. De ahí sigue este, quesadilla verde o roja, en este caso. Va a ser el de... Bistec con la enchilada. Va a ser el de bistec con la enchilada. El de bistec con la enchilada, verde o roja la salsa. Sí, salsa. Ok, ok. Su quesito en el bistec. La enchiladita. Y salsa verde, mitad y mitad. Con todo, lechuguita, crema, queso. Sin lechuga, hija, sin lechuga. El resto, a sus órdenes. Claro que sí. Y para que se derrita el queso más rápido. Bueno, aquí tenemos ya mitad y mitad. Y así es. Esto que es enchiladita para poderlo lentecitar bien. Claro que sí. Una mitad. La otra mitad de bistecito. Y así es como tenemos. Pues un guarachito. De enchilada. Y de bistecito. Pues buen provecho. Ahora y ahorita lo entregamos. Bueno amigos, ya vimos cómo se hace un guarache completo, gigante. Y pues ahorita ya viene nuestro reto porque yo traje a Beni, ya se lo entregaron. Así que vamos a ver, Beni, qué tal el tamaño de este guarache. ¿Es en serio, Fabi? ¿Es en serio? Este es el guarache gigante, amigos, del que les hemos estado hablando. Y pues Beni dijo que se lo podía comer completo. Entonces aquí está nuestro reto de que Beni podrá comerse este guarache gigante, él solo. Híjole, pues ya acepté el reto, no me queda de otra. Ahorita veremos y pues yo también. Ahorita me como mi propio guarache para que ustedes vean. Amigos, pues ya voy a comer el guarachote gigante. Realmente que accedí a comer, solamente porque Fabi me dijo a que no te atreves y pues yo y mi bocota. Ni modo, a comerlo. Buena consistencia. La carne está muy bien. Muy quesoso, tiene mucho queso. Bueno, amigos, pues como buena amiga, obviamente también tengo que hacer el reto. Esta es mi parte de guarache. A mí me encanta que sea de enchilada y obviamente ya lo pueden ver. Para los que ya me conocen, la salsa roja arriba no puede faltar. A mí lo que me encanta es lo dorado de las papas. La carne también es muy como asada, ¿saben? Y la salsa tiene también, es una salsa hecha en casa y tiene un sabor totalmente distinto. Así que amigos, vamos a disfrutar de este guarache y ahorita vemos si nos lo podemos acabar. Mi jovenazo, ¿me trae la cuenta y me lo pone para llevar de favor? ¿Qué creen, amigos? Pues resulta que el guarache venció a venir. Así es, está muy exagerado. No, amigos, o sea... ¿Tú comiste la mitad? No, amigos, yo me comí la completa. No, tú comiste la mitad. Pero me lo comí. Y yo también me comí mi mitad. No, miren, pero él dijo que podía comerse uno completo y pues ya vimos. No, tú me retaste que es diferente. Y pues bueno, amigos, ustedes ya vieron, o sea, las porciones son bastante grandes. De hecho, la recomendación aquí es que si sí comes bastante, pero tampoco en exceso, pidas un guarache y lo cortes a la mitad y lo puedan comer. Exacto, ven con tu pareja, ven con tu novia y dile a ver tú. Y de hecho te los pueden preparar así, se me antoja mitad de enchilada, mitad bistec. Y entonces así, si tu novia le gusta el bistec y a ti te gusta de enchilada, pues pues no hay problema, te lo dividen. No hay problema, te lo dividen totalmente. Y espérate, no te he dicho lo mejor de esto, Beni. Sí. ¿Cuánto crees que costó este platillo? Híjole, no sé, este, como me estás invitando y yo soy bien gorrón, pues la verdad. Pues no lo quisiera, pero así como lo vieron, así como pesado, grande, nada más la cantidad de 60 pesos, Beni. 60 pesos. En cualquier lugar, por menos de eso comen, digo, por más de eso comen así. Exactamente, amigos, esta es lo más maravilloso de este lugar. Por solo 60 pesos tú puedes comerte algo así, incluso hasta de 2, 30 y 30 incluso, y esta les va a alcanzar para su chesco. ¿Sí o no? Así es. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esta fue nuestra recomendación de esta semana. Recuerden, estamos aquí junto a la VM. Muchas gracias por invitarme, Fabi. Bueno amigos, esta fue nuestra recomendación de esta semana. Si tú conoces un lugar fabuloso y quieres que vayamos a probarlo, déjalo en los comentarios. Y también recuerda que yo soy Fabi Hernández y nos vemos en la próxima. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Tenemos la mejor información de espectáculos, entretenimiento y estilo de vida. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Subimos material muy interesante todos los días. ¡Suscríbete al canal!